¿Podrías presentarte? Homero Gómez González, soy presidente del comisariado ejidal del Rosario, donde está el santuario más grande del mundo. Íbamos a caminar para ver cómo empezaban a revolotear todas las mariposas. Ya decía, grávame. Esta tarde me encuentro conviviendo con esta maravilla de la naturaleza llamada mariposa monarca, la viajera, las novias del sol. ¡Ven a conocerla! La Fiscalía de Michoacán emitió una ficha por la desaparición del activista Homero Gómez González. Todo lo que podía salir mal en Michoacán salió peor. Solamente en Michoacán se tienen identificados más de 14 grupos delincuenciales. Los grupos de crimen organizados están participando en el logro de ellos mismos. Están creciendo su camino a este internazional. Nos contaba cosas, ¿no? Es que ya llegaron y ves cómo van aumentando los secuestros. Fui levantado por aquel tiempo por los grupos que andaban por aquí en Michoacán operando. Compañeros, vamos a seguir defendiendo. Pues aunque si nos matan, pues no nos vamos a morir todos. Por su activismo, Homero Gómez estaba amenazado de muerte. Tengo fe que lo vamos a encontrar, pero quiero que lo encontremos vivo. Si no, nos los entregan. Si veníamos 250 gente, van a venir. Mil. No tenemos ningún dato concluyente de que Homero haya sido privado de la vida. Su familia, su pueblo y quizá las propias mariposas quieren saber exactamente qué fue lo que pasó con Homero Gómez.